El Ministerio de Justicia otorgó un reconocimiento al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena por adoptar protocolos inclusivos para la asistencia a población con discapacidad, mujeres y LGTBI. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena en el año 2020 aceptó la propuesta realizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y luego de realizar unos pequeños ajustes, más que todo en materia de procedimientos y de infraestructura, los expertos consideraron que el Consultorio Jurídico cumplía con los criterios establecidos dentro de esos protocolos y dentro de la guía de atención para hacer un consultorio que presta servicios jurídicos de atención inclusiva a población con discapacidad, a mujeres y población LGTBI. Por eso nos certifica como consultorio jurídico inclusivo en ambos, tanto en el protocolo de atención a personas con discapacidad como en la guía de atención a mujeres y a población LGTBI. Sin duda, este reconocimiento se articula con las políticas institucionales lideradas por el señor rector Pablo Vera Salazar, bajo su plan de gobierno, una universidad aún más incluyente e innovadora. Recuerden que desde su primer periodo el señor rector ha venido impulsando todas políticas de inclusión al interior de la Universidad de Magdalena y que hoy recoge sus frutos, entre esos para el caso del programa de derechos, con este reconocimiento que le está haciendo el Ministerio de Justicia y del Derecho, que es un organismo nacional. Esto también se articula y fortalece el proceso de acreditación en el cual se encuentra nuestro programa, que recientemente en el mes de diciembre el Consejo Nacional de Acreditación le aprobó las condiciones iniciales y que ahora el paso siguiente es iniciar un proceso de auto-evaluación que lo haremos durante el 2021. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.